del torneo de damas. Contame, ¿cómo está todo? Sí, sí. El martes 12 es el torneo de damas en Carilo Golf. Tenemos un total de 136 iscriptas, con una gran lista de espera. Va a ser un torneo brillante, donde tenemos el día de recepción, el día de práctica, sería tipo 8 y media de la noche, después tenemos el primer día de torneo, el día 13, sería el miércoles y el jueves. Bien, toda una fiesta va a ser esto. Veo que está todo preparado. Está todo preparado y, bueno, una sorpresa para todas, así que las esperamos. Perfecto. ¿Eh? Gracias. La mejor de las suertes, que salga todo bien. Gracias. A vos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.